¡Oh, oh, 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 oh! Hey! ¡Oh, oh, 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 oh! Zumba, zumba ¡Oh, oh, oh, oh! Hey! ¡Oh, oh, oh, oh! Zumba, zumba Dale pa' arriba, también pa' abajo Dale Pa' los costados, pa' los dos lados Dale pa' arriba, también pa' abajo Ya nunca pares, just go, go, go Zumba, zumba Zumba, zumba